Pero bueno, Oña Pati, el día de hoy nosotros venimos aquí a verla. Ahora a las cuatro. Cada van. Hoy pues no le traemos nada, ¿verdad, Oña Pati? Así que en físico, pero le traemos una gran noticia que yo sé que le va a gustar a usted y aquí a las chicas también, ¿verdad? Fíjese, Oña Pati, que se acuerda que la otra vez que venimos le trajimos un listado de personas que habían mandado su donación para su casita, ¿verdad? Sí, sí. Gracias a Dios se unieron más personas y pues el presupuesto va para arriba, ¿verdad, Oña Pati? Reiterando, ¿verdad, Mucha? Ay, mi brazo. De que la primera lista que se le trajo a Oña Pati, las donaciones que teníamos eran de Margarita Salinas con la donación de 1,537,96. La segunda donación de Julia Cuevas de 1,125,59. Claudia Aguirre Zagastún de 391, Miriam Martín Ortega de 700 quetzales que hacían la cantidad de 3,754,55. Aquí le traemos el nuevo listado de Doña Pati, de las otras personas que se unieron. La primera es de Marcos Trinidad Cruz, hay un saludo para nuestro amigo Marcos, de 7,84. María Alonso que mandó una cantidad de 392. Rosa Isela Valencia que mandó 3,921. Y Anónimo de PR que mandó 700... ¡Ay, ahí viene Jorjito! Hola Jorjito. Hola Jorjito. Anónimo PR mandó la cantidad de 772. Haciendo acá la cantidad de 5,869 quetzales con este segundo listado. Y en total Doña Pati, de donaciones, llevamos 9,623,55. Hasta el momento eso es lo que tenemos, ¿verdad Doña Pati? Y nosotros pues les queremos dar las gracias, ¿verdad? De parte del canal, a todas estas personas que se han estado uniendo para hacer posible pues el sueño, ¿verdad? Ustedes y el anhelo de la familia Doña Pati de poder mejorar su casita. Gracias a Dios, pues como pudieron ver, ella ya colocó las 12 láminas que se le trajeron en la otra ocasión. Y pues hasta el momento eso es lo que llevamos Doña Pati. 9,623,55. Entonces vamos a seguir esperando ahí, ¿verdad Doña Pati? Que más personas se unan para que se pueda lograr el sueño y anhelo de ustedes de mejorar su casita. ¿Cómo se siente Doña Pati? Feliz Señor. Feliz porque la mera verdad que yo nunca había pensado que Dios es grande, poderoso. Está tocando mente, corazón a las personas porque mayormente ellos vieron el video de cómo estaba mi casita. Y ahora me siento feliz por ver mi casita. Ahorita en que llueve de día y de noche ya no me mojo el sueño. Pero como estaba yo lloraba el sueño porque la situación que ustedes vinieran a ver mi casita, cómo estaba. Bueno, muchas, pues disculpen ahí, ¿verdad? Si miran que cambiamos el panorama del video. Pero tuvimos ahí inconvenientes, ¿verdad? Con unos vecinos. Lamentablemente la envidia siempre existe donde sea, ¿verdad? Mucha. Y son problemitas que hemos tenido pues acá con Margarita, ¿verdad? Y los que nos acompañan a grabar. Que cada vez que venimos a entregar ayudas aquí, pues empiezan, no sé si lo hacen por molestar o no sé, ¿verdad? Pero le empiezan varias casas a poner música a todo volumen. Y es cierto, están en sus casas y todo, pero ustedes saben que así no podemos grabar nosotros, ¿verdad? Y cuesta hacer la entrega de sus ayudas. Entonces nos venimos por acá y para ser el único lugar más cerca, ¿verdad? Para poder seguir haciendo el video. Ya que les fuimos a pedir de favor y hablar y nos contestaron muy mal. Hasta insultaron a Doña Pati. Entonces para evitar problemas, ¿verdad? Nosotros solo estamos ayudando aquí pues a la aldea, a los casos que tenemos aquí. No estamos haciendo ningún mal para recibir ese trato, ¿verdad? Ustedes entonces para evitar, nos venimos para acá con los hijos de Doña Pati y Doña Pati. Y pues acá vamos a terminar el video, ¿verdad? Entonces Doña Pati, usted me estaba agradeciendo ahí. Terminen de agradecer a las personas. Agradezco primero a Dios y luego a ustedes personas que me están ayudando. Y que Dios toque a sus medios, síganme ayudando. Porque yo necesito ese apoyo y les doy gracias a ustedes. Ya los del dinero que le dieron a ellos, compraron la lámina. Ahorita ya arreglé mi casita. Así ahorita ya no me estoy mojando en que llueva. Ya no me estoy mojando porque arreglé mi casita. Y gracias a ustedes por nombre. Chicas, ¿ustedes algo que quisieran decirle ahí a las personas? Me yo les agradezco. Y les dieron apoyo a nosotros. Les agradezco. Y ahorita no les mojamos nosotros a ellos. Y el dinero que nos mandaron, ahorita nos compraron la lámina, nos dieron ayuda. Les agradezco demasiado. Gracias. Usted, ¿no? Yo les agradezco porque estaba ayudando a mi mamá. Gracias porque estaba ayudando a mi mamá. Yo quisiera ayudar a mi mamá, pero no puedo. Yo ahorita voy a trabajar, pero... Yo quisiera tener bastante dinero para ayudarme a mi mamá, pero... Lo que poquito gano lo doy a mi mamá. Aunque sea con 10 quetzal me quedo, pero lo doy más a mi mamá. Porque así no le falta nada a mis hermanos. Y... Yo les agradezco que estén ayudando a mi mamá. Gracias por la ayuda que dieron a mi familia. Les agradezco. Dios los bendiga a ustedes que están ayudando. Gracias. Jorjeto. Gracias por las láminas que nos dieron. Y les siga ayudando a mi familia que somos pobres. Bueno, ahí sí que esas fueron las palabras de cada uno de la familia de Doña Patti. Ahí sí que yo... Así como que... Jenny también ya les dio a conocer su punto de vista. Pues... Hoy... Mira Patti... Y para todos los suscriptores... Que ahí también anhelaban... Y nuestro anhelo... Para este nuevo proyecto es... Hacerles una su casita de bloco. Ese es el... El proyecto que ahora... Nuestra primera casa... Para poder construir... Que sea de bloco. Eh... Para... Ahí sí que realmente... Tocándole el corazón a todos esos hermosos suscriptores... Que... Que nos han apoyado desde el principio... Desde que se habló del proyecto de Doña Patti. Eh... Y para todas esas personas que se quisieran unir... Y que se hacían las preguntas... Que por qué nosotros no nos hacían... No hacían nos casa de bloco... Sino que sólo de lámina. Pues los presupuestos no nos... Venían a nuestro favor, ¿verdad? Sino que ahí sí que... Lo que se podía... Y la necesidad era grande... Sólo nos alcanzaba para hacer de lámina. Pero esta ocasión... Quería... Queremos... Y en el nombre de Dios... Eh... Queremos empezar a hacerlo... De lo que es de bloco, ¿verdad? Como decía Kenny... Acá están las primeras donaciones... Las primeras donaciones del proyecto... El segundo... Listado del proyecto... Ahí está en totalidad lo que tenemos... Aproximadamente son como 23... ¿De qué? 20 mil... Más o menos... Un presupuesto... Ahí sí que... Que hemos... Cotizado, ¿verdad? Ustedes... Se necesita pues... Como 20 mil quetzales... Para... Poder lograr... Lo que Margarita pues... Eh... Les comentó, ¿verdad? Mucha... Eh... Como siempre hemos dicho nosotros... Eh... Esto se hace gracias a la ayuda de ustedes... Y... Pues... Las casitas que hemos dado... Se han hecho así... Gracias a ustedes... ¿Verdad? Mucha... Y como dijo Margarita... Cuanto quisiéramos nosotros... Poder... Eh... Regalar casas de blog y todo... Pero... Así que... Es para lo que nos alcanza, ¿verdad? Con las ayudas que ustedes mandan... Y pues en esta ocasión... Con este proyecto de Doña Pati... Esperamos en Dios... Poder nosotros... Con su ayuda... Hacerles pues... Una su bonita casa, ¿verdad? A... A Doña Pati... Así que... Aunque sea con el cajón, ¿verdad? Que se les pudiera hacer de... De blog... Y... Esto pues... Ya les mejoraría bastante a ellos... Eh... Su vivienda, ¿verdad? Gracias a Dios pues Doña Pati... Como dice... Ahí ya puso sus láminas... Ya no es tanto el temor que ellos tienen... Ya no es tanto el sufrimiento, ¿verdad? Pero nosotros esperamos en Dios... Eh... Que Él siga tocando corazones... Y ustedes pues se puedan unir... Para lograr... Eh... Hacer este proyecto, ¿verdad? Y que ellos puedan tener una mejor vivienda... Así que muchísimas gracias... Y... Algo más que ustedes quisieran decir por ahí... Ahí sí pues... Para los que... Podamos seguir uniéndonos... Juntos... Ahí sí que también... El canal... Como nosotros vamos a estar apoyando... Quizás nosotros... Con Kenny pues... Lamentablemente no podemos apoyarla económicamente... Pero lo que estamos haciendo... Lo hacemos de todo corazón... Y yo sé que por fe... Vamos a llegar a la meta... Ya... Ya... Nos falta bastante... Nos falta todavía... Casi la mitad... Casi la mitad... La mitad... Para poder hacer el sueño... Realidad de muchos suscriptores... De ver... Una casa de blog... Del Vago Chapín... Así que... Apóyennos de todo corazón... Yo sé que de nosotros no van a recibir... De la familia no... Pero de allá de arriba de los cielos... Diosito lindo nos está viendo... Y bienaventurados los que se acuerdan de los pobres... Dice... Así que les mando un fuerte abrazo... Y Kenny tiene una sorpresa aquí prometido... Ay sí... No se vayan a confundir... Lo volví a pasar... Aquí es de las dos... Lo volví a pasar a ustedes... Que la otra vez pues... Yo le había prometido a Jorsito... Que le iba a dar algo... Y así fue verdad... Le traje a él ahí... Algo... Y ahorita pues... Igual... Me traía yo ahí a María Magdalena... Un subregalito... Y mi sorpresa fue que... Aquí estaba pues la hermana... ¿Verdad? Entonces... Sí... Eh... Le voy a hacer entrega yo a ustedes... Este regalito que le traje... Y en la próxima le traigo a usted... Ahí para que no se sienta mal... De que son las hermanas le traigo... Pero yo no sabía que usted estaba aquí... Ahí sí que nosotros llevamos de sorpresa también... ¿Verdad? Pero... Espero que le guste nena... Y pues... Que le quede también... ¡Es a ella! ¡No! ¡No me hagan confundir! Están molestando... Cuando la vio... Se quedó así... ¿Quién será? ¡Ay! Ojalá que le quede... ¡Sí! ¿Te gusta? Sí... Está bien bonito... Le va a compartir... ¡Ah! ¿Le va a compartir a su hermana? Sí... Bueno... Ya es decisión de usted entonces... ¿Verdad? Gracias, señor... De nada, nena... Espero que... Que les haya gustado... ¿Verdad? Ya que ahí decidió... Pues... Ella... Compartirle... De nada... Ay... 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 De nada, nena... Ay... Pues... Entonces... Para la próxima... Que traigan otros... Se comparten... ¡Ja, ja, ja! Ahí... La falda... Y la... Ajá... Ya se va a dar la falda... Y chor a otros... Pero qué bueno que... Que sean así unidas... ¿Verdad? Y pues... Ahí... El bonito gesto... ¿Verdad? De María Magdalena... Para María del Rosario... Darle de este regalo... Pues a ella... ¿Verdad? Pero la próxima... Le traigo a usted... Y ahí... Hacen cambio otra vez... ¡Ja, ja, ja! Bueno... Entonces llegamos a la parte final... De este video... Muchísimas gracias... Ahí a todas las personas... Que... Pues hasta el momento... Están haciendo esto posible... ¿Verdad? Esperamos contar con mucho más de ustedes... Ya que somos bastantes... Mucha... Eh... Si Dios a mí me lo permite... Pues yo también voy a dar ahí... Mi granito de arena... Para poder apoyar a doña... Patti... ¿Verdad? Y a los chicos... Y pues recuerden que el número del canal... Es el más... 502-58-10-17-17... Y nos pueden encontrar... También en Facebook... Y en YouTube... Como el Vago Chapin... Para cualquier información... Ahí estamos Margarita y yo respondiendo... Y muchísimas gracias... Que Dios los bendiga... Y nos miramos en una próxima... Nos despedimos con la... Hermosa naturaleza... Gracias, hermosa naturaleza... Bendiciones... Y mando un abrazo a todos... Que nos están ayudando... Gracias... 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 Gracias...